Y es la verdad El querer así es un pecado, barjame y Dios Que me perdone el Santo Padre, pero yo No sé vivir si no te tengo y a mí verás Y es la verdad Que quererte más no puedo Y el pensarlo me da miedo Tú no te vayas y equivocas Y es tanto lo que te quiero Que no lo podrías aguantar Quiero que me beses Y a media voz decirte que te amo Y háblame bajito Que nadie se entere en lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere en lo que nos amamos Quiero que me beses Y a media voz decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere en lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere en lo que nos amamos Por ti seré un ángelito y guardaré tu corazón Y borraré malos recuerdos Y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba Y quiero ser Y quiero ser Y quiero ser Ese brillo de tu mirada Y un reflejo de tu aroma Pequeña cosa Yo te daré La fe que mueve montañas Y el sentimiento Más puro Quiero que me beses Y a media voz decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere en lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere en lo que nos amamos Quiero que me beses Y a media voz decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere en lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere en lo que nos amamos Que nadie se entere en lo que nos amamos Que nadie se entere en lo que nos amamos Que nadie se entere en lo que nos amamos Que nadie se entere en lo que nos amamos Que nadie se entere en lo que nos amamos Que nadie se entere en lo que nos amamos Que nadie se entere en lo que nos amamos Que nadie se entere en lo que nos amamos ¡Suscríbete!